...en Rajoy y no estoy conmigo. Así han recibido hoy a la ministra de Sanidad un grupo de trabajadoras del Hospital Miguel Cervet de Zaragoza. Ana Mato se ha mostrado muy incómoda y ha eludido a acercarse a las empleadas, al contrario que Luisa Fernanda Rudi, la presidenta de Aragón, que no ha dudado en defender ante las empleadas los recortes del gobierno. Yo creo que Ana debe estar molestando.